¿Qué es la presentación que ha hecho Sergio? Después de sufrir un poco toda esa especie de aparato represor, genocida del sistema que no tolera otras cosas, pues aparte de buscar alternativas crudas y duras para tratar de sobrevivir, imponerse a ese sistema, tiene mucha habilidad para, aparte de seguir sobreviviendo, compartirlo de una manera muy generosa con las demás. A veces una generosidad que abruma porque te hace visible la injusticia o la puta mierda del mundo en el que vivimos. Y entonces, claro, ya cuando lo ves tan claro, ¿cómo vuelves a la realidad del día a día? Pero yo sí os invitaría que todas estas cosas que a veces…, porque no creo que solo filosofamos sobre ellas o hacemos cosas…, creo que todas tratamos de ser partícipes de esas transformaciones, pero quizá en mayor o menor medida. Y está en una medida…, no sé si puede haber más medida. Y quizá, pues yo creo que…, vamos, él lleva mucho tiempo preparando la presentación. Yo, en todas las presentaciones que he estado suyas, te vuelves a casa transformada. No sé, en algunos casos supongo que para bien, otras para mal. Para mí siempre ha sido para bien, porque sobre todo él hace como una propuesta vital como radicalmente amorosa, ¿no? Que quizá es lo que verdaderamente el sistema no tolera, ¿no? El amor que no puede como instrumentalizar o mercantilizar, ¿no? Yo por eso, pues simplemente, yo me quedaría. Bueno, voy a hacer antes un inciso, antes de comenzar. Camino de Bilbao, pues con mi eterna amistad, el artista contemporáneo Manuel Bebrito, en conversación con él, anoto lo siguiente en su visión objetiva ante el asunto en cuestión. Bilbao, Bilbao es ahora una ciudad-museo, como especulación, por supuesto, como espectáculo para el reclamo turístico, puesto que no necesitaría, si no lo fuese, esos edificios ostentosos, etcétera, etcétera, como centro económico de poder para competir con el resto de ciudades. Por ello, añadí a este asunto que ahí está el hacer que la gente sea acomodada a la expectación desde las actividades de dispersión, es decir, para que sean buenos turistas, es decir. Y nada más llegar aquí al lado, aquí al Guggen, por la zona del Guggenheim, como anécdota fundamental de esto, veo el edificio de lejos, de Iberdrola, y le comento a Manuel, a mi amistad, que viene conmigo, mira, mira toda esa arquitectura, la realizan torcida, ya no hay nada recto, es decir, es como algo así como, mira, mira qué arquitectura, ¿no? La inclinación provocativa que ostenta, tan solo posible desde el conocimiento del poder, puede posibilitar esto, ¿no? Realizar eso, este tipo de historias, para indicarte que tú no puedes, es decir, en realidad, que existe esa supremacía arquitectónica que te define como inferior a ella, únicamente para generarte ese sentimiento de inferioridad, esa sumisión pasiva de urbanita tolerante de todo tipo de proyectos tiránicos. Es decir, comienzo advirtiendo que en la vida humana el recibir, ya sea por el aceptar lo que viene dado o por el tomar uno mismo, el recibir es imprescindible para subsistir. Sin embargo, he ido con el tiempo percatándome de que el tomar gratuita y libremente dentro del ecosistema social se encuentra circunscrito bajo amenazantes normas culturales legislativo-políticas opuestas a la donación u o adquisición natural de las materias, productos naturales, información real, etcétera, etcétera. Lo que es lo mismo dicho de un modo más simple, que está prohibido coger nada de lo que nos pertenece por natura si no pagamos lo impuesto por estos hijoputas que han hecho esta astuta cultura legislativa de mierda. Es decir, más claro, ni el agua embotellada. Es decir, el recibir sano, el recibir, el que recibamos sano, no es posible así sin el poder tomar libremente y tampoco sin el aceptar el noble acto de generosidad del donante. Por tanto, y por supuesto, el recibir lógicamente sería imposible sin el dar, que es humanizar, que es la posibilidad. Por ello, toda gestión humanitaria se procura inhibir en sociedad, desde la intangible muralla cultural de contención humana, añadiendo esta actuación sociopolítico-represiva un carácter extra deshumanizante a la población de la ciudad, que es en el que permanecemos circundados permanentemente en ese estado social consabido de egoísmo inhumano de esta época que todas y todos se preguntan, nos preguntamos en su momento, os continuáis preguntando, ¿de dónde viene o ha venido? Tanto egoísmo, ¿no? Porque si todos diésemos, en realidad nadie quedaría indiferente en el recibir y se propagaría con ello la humanización de la ciudadanía y resultantemente la humanización de la ciudad, puesto que sería una sinergia integral del individuo por el beneficio común, lo que conllevaría a la evaporación de todo propósito cultural de lucro. De toda economía mezquina, al existir esa indiferencia social en el recibir, tanto desde la libertad del tomar lo que nos pertenece, evidentemente, lo que nos pertenecía y ya no, al parecer ya no nos pertenece, como del recibir desde la generosidad de quien dona. Es decir, esto sería la causa del fin de todo genocidio humano político financiero y ello deconstruiría completamente, no en parte, todo el poder y sus respectivos comités consultivos de docentes. Las ciudades enteras, de este modo y no de otro, quedarían liberadas de su condición comercial y permanecerían expuestas a disposición de la gente, al servicio de los individuos, de todos y cada uno de nosotros, por igual, que es para lo que deberían haber sido proyectadas desde un inicio estas ciudades. Pero esto no fue así, evidentemente, ni ha sido aún posible, debido a que la dinámica del dar, de la generosidad, permanece inoperativa en la cultura que vosotras y vosotros afirmáis que os pertenece sin la menor prueba constatante. En esta época, y no en otras, de ausencia de humanidad ciudadana, de astucia urbanística, de exponencial imbecilidad cultural, por supuesto, generalizada, existe ese sutil cultural envenenamiento masivo integral generalizado para la creación de subalternos y secueces activos al servicio de la ciudad, porque es únicamente desde la cultura desde donde se generaliza todo el veneno. Los encubridores de este envenenamiento, sutil, masivo, denominado civilización, prosiguen llevando a cabo el eficaz procedimiento epidémico de conversión humana a ciudadana a través de la fábrica del envenenamiento principal. La cultura que yo denomino lim de les, que significa legislativa, integrista, mercantil, del estamento socializado. Y también a través de cada individuo resignado a ella. Esta cultura del poder totalitario, mercantil, alcanza su total eficacia al lograr la aceptación total por ella. Desde cada individuo violado, embaucado, conformista con ella, por sucumbir, ceder a la astucia de sus subliminales amenazas sistémicas operantes, como, por ejemplo, todos los que no colaboren serán expulsados del barco. Es decir, o todo el que se comporte mal en clase, es decir, de manera desobediente, será castigado, humillado, vejado, expulsado de clase del centro, penalizado, tratado psicofarmacológicamente, demonizado en sociedad, excluido dentro de los confines urbanos, únicamente. Es decir, que carecerá de acceso a los mundanos privilegios civiles expuestos, puesto que les serán denegados por no ser congénere, por no haber aceptado la encrucijada, por negarse únicamente a caer en la trampa de los compromisos normativos urbanos y por desobedecer, que aquí está la clave, luego ya voy a ella, el cumplimiento de su función ciudadana, que es únicamente sufragar los costes de todo y obedecer como el resto de la ciudadanía cooperante. La clave para no ser contagiado de este envenenamiento cultural es no aceptar el veneno como modo de subsistencia, auto, por supuesto, imposibilitando así la contracción de los nocivos efectos de la proyectiva sustancia civilizadora propagada, consabida por todos, ojalá. Es decir, aplicar desde un principio la honestidad plena hacia la vida, la solución total a la evolución del mismo veneno cultural psicológico es la de mantenerse en esa plenitud de honestidad, es decir, hacia lo que cada uno es realmente. Y si acaso ya lo contrajisteis en su momento, no es necesario desarrollo de ninguno, desarrollo alguno de ninguna vacuna, es decir, ya lo tenemos, ya la tenemos desde siempre, la habéis tenido, es decir, la traemos consigo, solo que cuando no es, no se es consciente de ella, evidentemente, es decir, cuando se nos mantiene intoxicados intencionalmente, inconscientes culturalmente de nuestra honestidad hacia lo que somos en realidad, porque somos la vida, no la tenemos, no la hemos comprado, somos la vida, y nos mantenemos sumidos en la creencia cultural de que la misma honestidad es inútil para prosperar en la vida que somos, la susodicha honestidad no podrá ser empleada jamás, puesto que la misma habrá perdido toda nuestra credibilidad desde el embaucamiento cultural en el que nos vemos circundados y, por supuesto, si aceptamos, caemos, es decir, la falta de honestidad, lo que quiero decir, para con la vida que somos, es la corrupción, la decisión irresponsable para con la vida de mayor gravedad existente, pues gracias a esta se originarán todas y cada una de las injusticias mundanas consabidas y por darse. Porque todavía queda mucho por darse, lamentablemente, hasta que acabemos con esto. El envenenamiento de conversión asocializado del individuo tan solo puede llegar a propiciarse únicamente desde su aceptación por el envenenamiento en cuestión. La función de la intoxicación cultural es la de que todos sirvan, podamos servir y sirvamos, a su propósito de acrecentar los beneficios financieros insanamente en beneficio del crecimiento urbanístico avanzado, es decir, en que seamos el medio para favorecer la velocidad de la pujanza de los negocios para sustentar el confort más elitista. La sobrealimentación, la avaricia, la cobardía desmesurada de sus proyectores explotadores de la vida para que sigan ampliando su desevolutivo espacio de dominio sobre los seres humanos. Evidentemente, para su esclavización dirigida, para la esclavización dirigida a estos. Mientras los demás, los que no aceptamos la intoxicación, esta infame, continuamos muriendo de inanición y demás precariedades provocadas por ellos. Bien, el personal no esencial, por tanto, el incorrupto, puesto que a su plan es somos excedentes, por supuesto, económicamente inviables, en el urbanístico, ecosistema sociocultural, de ahí la preferencial distinción selectiva existente de razas, estratos, clases sociales, posicionando a unas clases en ventajosas situaciones y a otras en variopintas discriminatorias para su nuestro uso marginal rentabilizador. Y posterior erradicación, por supuesto. Como aquí indica la ilustración, ¿no? Que nos usan como si fuéramos productos, ¿no? Así, ellos mismos desobstaculizan, por decirlo de esta forma, su labor, opilando nuestro camino para, a cada paso que demos, proporcionarnos todos los impedimentos para fracasar en nuestra supervivencia, sus atrocidades. Es que no estamos a salvo. Somos los menos considerados, en estas ciudades modelo, de impecable presencia, impolutas, encubridoras de la realidad que hoy os permanezco intentando desvelar y consiguiendo, evidentemente, la diplomática sociedad socializada. Es, por ello, el estado de inercia absoluto, una cultural intoxicación psicopática camuflada con el arraigo a la práctica de la diplomacia disciplinar educacional. La socialización es, por tanto, el smoking perfecto para poder ser aceptado dentro del contexto urbano nacional. Un corruptivo sobre envoltorio, digámoslo así, al continente anatómico humano que es la cáscara y a su contenido esencia que es el fruto. Es decir, lo que todos somos. Al ser humano, para contaminarlo, intoxicarlo con el veneno cultural, lindeles, legislativo integrista mercantil, del estamento socializado, que aún nos vemos circundados, luctuosamente, tanto en su fruto, al ser humano, tanto en su fruto como en su cáscara, es necesario disciplinarlo y someterlo antes de que éste sea consciente. La cultura lindeles se encarga de ello. Y una vez de llevar a cabo esta profanación camuflada a través del entorno urbano, a través de la jerarquizante ciudad, se ocupa de mantener la regularidad en su desarrollo, pues así el envenenado socializado verá desde siempre a su envenenamiento como algo natural. Oye, no le puedes contradecir en esto. Un asunto popular, es algo natural, que ha sido así toda la vida y tiene que continuar siendo. Desde su inercia, por supuesto. Este es el procedimiento estratégico de los encubridores proyectistas del envenenamiento cultural. El cultural estímulo de la pasividad humana para posibilitar su lícita manipulación. Sociedad, el medio para un fin, construida para civilizar humanos, significa seres humanos estratégicamente educados desde su ingenuidad violada a la pasividad para su posible, evidentemente, conversión de transeúnte a ciudadano. Es decir, ser humano sometido a la aceptación de la educación impuesta, de la autoridad, por supuesto, del conocimiento, del poder, y destino prediseñado para el obedecimiento de las normas en servicio de la economía. O sea, su sodicha del poder. El ser humano de hoy permanece, por tanto, absolutamente comprometido con la esclavitud que él mismo demanda. Otro inciso conciso. El artista contemporáneo, por ejemplo, Manuel Berbirito, que se encuentra hoy aquí entre nosotros, y yo en conversación en la Sierra Madrileña, camino de Bilbao, sobre varios asuntos en concreto sobre los orígenes de la esclavitud, la economía, el conocimiento del poder, etcétera, que yo no he tenido porque yo no he tenido nunca, posibilidades de estudio y tal. Entonces, pues bueno, pues digo, vamos a sumar los míos con los suyos y vamos a unar fuerzas para conseguir encajar el puzzle. Con el cineasta Juanma Valentín. Creo que es chileno. La URQ fue la primera ciudad moderna mesopotámica que es donde el ciudadano sale de su actividad común de la agricultura, porque todos supuestamente eran agricultores nada más, para dedicarse a diferentes actividades concretas para la comunidad, que fue lo que dio comienzo a la especialización. La que solía decir Dalí que era monstruoso, estoy de acuerdo, era monstruoso porque el que sabe de ciencia no sabe de arte, el que sabe de arte no sabe, pero luego nadie sabe de nada. Es decir, la historia, claro, joder, es que es la hostia, que fue lo que dio comienzo a la especialización, esto, la especialización, aún no tasada, claro, la que no tienes que... añado la... claro, aún no tasada, vale, vale, me lo salto, ya está todo dicho. La polis, la polis, o la polis, que yo no entiendo de mapas, era como llamaban los antiguos griegos a la ciudad. La ciudad, aparentemente de Atenas, que yo nunca he podido viajar a ella, sustentaba el esclavismo, lo sustentaba, es decir, estaba instaurado, permitido. Añado ahora a la conversación con él, sin embargo, el esclavismo no está permitido en esta época, ni reducido a un tipo de clase social solamente. El esclavismo es obligatorio en la civilización moderna, por lo que es demandado, es decir, solo que no se ve porque permanece encubierto, solapado a las conciencias, pues es la demanda del ciudadano socializado actual lo que lo sustenta. La economía del siglo XXI, por mucho que parezca cachondeo, es hacer del marginado, del pobre, un negocio, bueno, hace negocio de todo, pero la economía no se puede considerar una ciencia, no existe el premio Nobel de economía, no existe, no existe como tal, lo han introducido dentro de los premios nobeles, en realidad, no es un Nobel, ¿eh? Se lo han inventado, coño, como las fronteras, ¿eh? Añado, pues, claro, es que todo es más sencillo de lo que parece, pero si te embaucas en el envenenamiento, toma por culo, añado, la economía se ha creado para ser insostenible, Dinamizándola para la dominación de todo Cristo, es decir, de la humanidad, y así se prosigue, así es como prosigue, el sistema, es que el sistema se fagocita a sí mismo, es decir, o sea, existen dos tipos de conocimiento, por ejemplo, ¿no? El que te da la experiencia y el conocimiento que te da la autoridad, coño, bajo la tasa, añado, por supuesto, por si no dices para pagar que te den por el culo, el segundo es el dar la menor oportunidad de dudar de ello, es decir, o sea, de lo que te estoy diciendo, es decir, este hecho permanece incógnito, añado, el conocimiento autoritario, solapado por los proyectores de la cultura lindeles, legislativa, intervista mercantil, del estamento socializado, que ya sabéis, eso es, me respondo, ese es el segundo conocimiento, el suministrado por la autoridad, el que te da la menor oportunidad de dudar de ello, por ejemplo, lo que te digo es así, y no pudo ser de otro modo, y añado, generando en el ciudadano contemporáneo una visión pasiva, desde la cual no cabe duda de lo que se le instruye, es decir, para que crea y defienda tan solo en lo que se le dice, para anular en él toda posibilidad de criterio propio, de saber, de decisión, para que carezca así de su propio control sobre sus decisiones, y acepte todo como ha sido proyectado desde esta antiestratégica, antiestrategia cultural. Prosigo con la conversación y finalizo con él. Por ello no existe una sola institución que enseñe las posibilidades de la decisión propia, que es lo único con lo que venimos a la vida, la decisión propia, para que malgestionemos la susodicha en pos del mercantilismo humano. La decisión que es con lo que se nos permite ser lo que se decida, en el momento en que se considere, decida, para poder afrontar y solventar, lógicamente, cualquier situación. Hoy le preguntas a cualquiera, ¿tú puedes hacer algo? No, 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 los de arriba solo pueden hacerlo. Ahí va la hostia. En la creencia de que no tenemos derecho a la opinión, meternos en esa creencia ni a la decisión, porque no nos pertenece. Anda, toma. Con lo cual, supuestamente, no podremos hacer uso de ella si entramos en este envenenamiento cultural de creencias. No se puede vivir en la creencia, no se puede vivir en el saber. Es decir, los críos les dicen, no, 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 es muy pequeño, no le cuentes la verdad, coño, y le vas a criar entre mentiras. Ah, bueno, vale, de puta madre, pues así tenemos un futuro muy prometedor. ¿Vale? No podemos hacer uso de ella, con lo cual, quedaremos invalidados de las usodichas. Las situaciones, todo, y por lo tanto, quedaremos dependientes, disponibles, esclavos, de las instituciones, por supuesto, y por ello, nos acostumbran intencionalmente a decir eso de, a manifestar culturalmente, eso de que somos de tal o cual modo, que somos así, para carecer de la posibilidad de derivación, modificación, para cambiar de ningún modo, la estructuración cultural ciudadana que se nos ha impuesto. Para que no podamos cambiar nada, de lo que no puede proseguir siendo. ¿A cuánta gente civilizada hemos, habéis oído, o afirmar, yo soy así? Es que él es así, ¿eh? Ella fue siempre así. Oye, todo desde la manipulación del conocimiento humano proporcionado por el poder, únicamente, o sea, a través de la cultura, límde les, legislativa integrista mercantil del estamento socializado, para no disponer de decisión propia. Desde la única, de la que se puede, coño, desde la única decisión, la de cada uno, que puede surgir la responsabilidad de bien gestionarla a su sodicha responsabilidad. Es que si no lo decides, si no tienes derecho supuestamente a ello, por ello, ningún ciudadano socializado conforme con su genocídica y autodestructiva socialización, es responsable con sus decisiones, cubre caprichos y no necesidades. Por el empauque aceptado, por la creencia que os comentaba, el envenenamiento, de que carece de todo derecho a decidir, a hacer uso personal de su decisión, sin ser amenazado culturalmente. En otra paradita que hicimos en Córdoba, al venir desde Sevilla, con y gracias al artista Manuel Bebito y yo, que lo tengo delante, que se encuentra hoy aquí entre nosotros, tomé unos apuntes concretos de la imprescindible conversación que tuvimos con un artista agricultor ecológico de nombre Antonio. Este 18 del 11 del 2014. No, en serio, es una pasada. Me empezó, enciclopédico, no, eso se queda lejos. El ser humano, el ser humano era transeúnte desde el neolítico. Digo, vale, yo como no he estudiado, no entiendo el mapas. Cuando surgió la agricultura, surgieron las ciudades. Digo, anda la hostia, esto nunca me lo habría imaginado. La leche. La agricultura es la que propició su levantamiento. El levantamiento de la ciudad. El concepto de la agricultura ecológica está pervertido, al igual que el arte contemporáneo. Bueno, ahí sí te doy yo la razón. La vinculación entre el campo y la ciudad es absoluta. Digo, aquí, 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 aquí. Claro que hay que llegar del uno al otro, joder. La vinculación entre el campo y la ciudad es absoluta. Por eso me acerco al micro. Es una simbiosis donde lo uno no puede vivir sin lo otro. Por lo que no se pueden continuar haciendo esas diferenciaciones culturales entre la ciudad y el campo, joder. Eso es diabólico. Y estoy totalmente de acuerdo porque el agricultor es la base de toda la sociedad. Sin el agricultor no hay alimentos. A tomar por culo. Y si el agricultor ecológico no hubiese cuidado honestamente el medio ambiente y el ciclo biológico natural de la tierra a las plantas y los animales sin alterarlo como lo viene haciendo desde hace tiempo es decir, luchando contra las administraciones de los cojones que lo intentan esclavizar hoy día no habría ni hierba coño. Es que es verdad. No, 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 no. Esto es científico tío y probado. No existiría por la razón de que la tierra por la superabundancia de pesticidas de superenvenenamiento porque también la envenenan está muerta de estrés añado yo con lo que hubiese perecido el género humano y me dice evidentemente por lo menos estaba de acuerdo. Por ejemplo la zona de la vega del Guadalquivir está por allí que yo no entiendo de mapas a partir de los años 50 las grandes compañías americanas se lo cargaron todo con los herbicidas los pesticidas y piticidas triquicidas estos agroquímicos hicieron que el restablecimiento del ciclo natural de la tierra costara siete años siete años de restablecerse y unas ingentes inversiones económicas me cago en la puta y encima no se tienen se tienen entre la pared la intencionalidad del agroindustria fue y prosigue siendo la de disminuir la producción ecológica hasta esclavizar a los ganaderos ecológicos a tener que comprar a la fuerza la semilla transgénica que nos está envenenando a todos certificada desde unas inversiones económicas imposibles una semilla de propiedades autodestructivas que exige para el año próximo tener que adquirir los fungicidas los herbicidas todo el paquete de agroquímicos para en teoría hacer superproducciones agrícolas con ello pero sin ningún valor nutricional esto es acojonante añado yo es decir para esclavizaros a comprar la simiente venenosa en contra de vuestra voluntad para estar legalizados para cultivar veneno envenenando la tierra la salud humana animal natural para ello dominar la industria desde su negocio esclavizador genocida y me dice eso es exactamente me responde entonces estábamos sin acuerdo nos prohíben incluso guardar nuestra propia semilla me comenta el hombre para poderla plantar al año siguiente si no la declaro y añado en tu propio huerto pero si si esto no es un negocio y me dice la base del negocio es la prohibición joder en eso a la pura sensatez de la agricultura ecológica esto ha venido siendo desde los 50 con la revolución verde eso de la introducción del transgénico me dice esa introducción del transgénico es la trampa utilizan la mentira sistemática a través de los medios de comunificación como no masivos desde la agroindustria que desde la agroindustria se solucionaría el hambre y demás ¿no? y no fue así todo ha sido una falacia de negocio porque donde hay negocio se pudre la sensatez le digo yo y me dice sí otra vez de acuerdo añado yo y Manuel mi compañero donde hay negocio se pierde la honestidad total hacia la vida el agricultor tanto a mi colega Manuel como a mí nos invitó a comer en crudo en crudo no hay que comer los alimentos de su huerto para descubrir el potencial nutricional de los mismos su sabor real etcétera que a mí el sabor me da igual yo cubro necesidades no caprichos y que son sanos completamente que son sanos por ejemplo gracias cojonudo por ejemplo el de las habichuelas ecológicas he traído una esto en crudo no te lo puedes comer si es desde una semilla transgénica mientras como la habichuelilla recién sacada del huerto pues eso lo que os decía son sanos completamente por ejemplo el de las habichuelas quieres comer o el de que nos o el de lo que nos hemos traído hoy desde allí que no que nos lo hemos olvidado al final del coche que eran las traíamos en agua en un invernadero improvisado en un botecito de pimientos arrancadas directamente por él una flor llamada rúcula una planta silvestre significa que nace de un modo natural es decir que culturalmente se le adjudica el nombre definiéndola como mala hierba tú eso me lo han llamado mucho en la infancia así que paso a comérmelas en vivo no porque me las he dejado en el coche es decir otra vez era como esta sigue 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 vale esto es muy proteínico es natural coño la que la o el que te guste también tiene la oportunidad también solo he traído una porque soy una persona precaria es decir de todo tipo de probar el alimento de la sensatez que se advierte desde la cultura que es la anomalía siendo lo normal y el otro lo anormal es decir lo que permanecen haciendo tanto con el agricultor el consumidor y toda la naturaleza es decir comerse comerse las habichuelas y advertir que en crudo ya lo he hecho coña las flores luctuosamente en el coche como os he comentado me lo he dejado entonces no puede ser pero bueno era un improvisado otra vez era pero indiferentemente aquí tenemos las pruebas constatantes de este hombre de todo ello paso a seguir directamente cuando nacemos sobre todo somos la preocupación principal para estos encubridores del envenenamiento sutil masivo de la civilización para estos proyectores del sistema urbano dominante preocupamos por completo a estos ruines porque los seres humanos incluso antes de nacer ya comenzamos a asimilar información no me acuerdo de mi vieja cuando estaba dentro pero comenzamos a aprender de un modo natural es decir si esa información no viene dada desde el ecosistema dominante entonces las personas podemos aprender a escoger por nosotras mismas sin problema pudiendo decidir ser libres libres con v yo siempre escribo incluso en mi proyecto discográfico que he traído hoy aquí porque libertad con v es como una alegoría que la libertad con v nunca puede decir tal lo que te hace entre nosotros y que podemos cambiar las cosas si lo decimos es decir entonces las personas podríamos aprender a escoger por nosotras mismas si esa información no viene dada desde el ecosistema dominante sano sin opresión alguna es decir sin limitación de nuestros derechos y libertades y eso es lo más peligroso para los canallas estos organizados de arriba pues es económicamente irrentable irrentable por ello está demonizado culturalmente en sociedad que los integrantes de la ciudadanía de cualquier edad de cualquier edad el aprender por cuenta propia desde el autodidactismo tenéis delante un autodidacta total de modo autodidacta es decir sana natural gratuita y libremente estupendo reitero aprendiendo por cuenta propia les jode un huevo no les jode desarrollando la capacidad de aprender las cosas por nosotros mismos de modo natural sano emocional inteligentemente hablando es decir sin necesidad de maestros influyentes en conocimientos planificados para impedirnos ser nosotros mismos para gobernarnos finalmente desde el proyecto del sistema dominante es decir la demagógica información tiene que ser única para todas y todos si no se les escaparía de las manos el dominio sobre la vida humana que somos esa información esa información desinformadora de la realidad auténtica permanece desde un inicio instruyéndonos irremediablemente y adiestrándonos si lo consigue a todas y todos para que comencemos a tomar conciencia de lo que no somos y obedezcamos y defendamos la institución la ciudad el trabajo el jefe el subjefe el barrio la calle de las cuales nos hacen creer culturalmente que tenemos su condominio pero en realidad no nos pertenecen en absoluto sino que tras esta creencia inoculada de pertenencia irreal todos pasaremos a pertenecer si lo asumimos si lo aceptamos si nos dejamos envenenar a estas entidades dispositivos y corporativismos urbanos en el momento en que creamos decidamos que somos un ciudadano más parte del gran rebaño ciudadano significa quitarse la esencia voluntarialmente para entregarse al dominio de los dispositivos urbanos la preocupación principal de estos envenenadores es es que todo ser humano aprenda aprendamos lo mismo a la fuerza desde la misma predominante fuente dominante desde los demandados socialmente ejercicios de capacitación tasados por supuesto tasados todo tasado desde la enseñanza obligatoria por ejemplo para pervertir nuestra esencia ideas acciones de vida es decir detectando desde los mismos si no hay colaboración por parte del individuo experiencial por nosotros cuando somos carentes de toda herramienta de defensa y procediendo en tal caso con el mismo con la facultativa prescripción psicofarmacológica es decir si no vamos en pos de esto es decir de aceptar sumisamente por ello hoy se tiene un técnico remunerado en psiquiatría en cada institución de enseñanza arreglada para medicar in situ inhibiendo cada esencia sin dilación es decir de aquellas a aquellos infantiles inocentes que se niegan a seguir las instrucciones normativizadas del centro en cuestión para que cuando alcancen la edad adulta sin haberla alcanzado es decir madurado en esencia porque coño ello que yo sepa el hombre deriva del niño no del hombre sin haber sin haber madurado en esencia comiencen comenceis comencemos a obedecer las órdenes de la información culturalmente dominante que se les os nos impuso para que ejerzan ejerzáis vamos eficazmente vuestra nuestra formación y correspondiente empleo trabajo del latín tripalión tres palos instrumento de tortura el trabajo es acojonante todo el trabajo tiene mucha sustancia cuánto café y no me mintáis porque no me vais a mentir cuánto café os aconsejan ingerir culturalmente en la edad adulta y cuánta bollería con azúcares a cualquier edad para que con el primero estéis bien despiertos sean las 5 las 6 o las 7 de la puta madrugada y con el azúcar alimentéis el cerebro de glucosa para poder emplearlo en ejecutar las tareas encomendadas eficientemente desde primeras horas de la mañana es solamente la batería fast food para que funcionéis hoy mañana y siempre pero no os deis cuenta de que una parte de lo que ganáis se va a encostear esas baterías otra encostear la del vehículo otra en la del hogar otra parte en la del resto de combustible alimenticio para soportar la jornadita otra en el psicoanalista en el masajista en el fisioterapeuta en el spa trabajáis tan solo para costear los combustibles necesarios para tener el vigor suficiente para conseguir para seguir trabajando esto es la leche para pagando eliminar temporalmente parte del estrés que os produce semejante vida miserable para que para que para quienes en sí para quienes trabajáis es decir cobren de verdad para que el trabajo esclavo que desempeñáis y entonces cuando vivís con libertad hostia con libertad con uve para eso no 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 os recomiendan desayunar fuerte y abundante y todavía se ofende esta sociedad es que es acojonante cuando llamo a cada cosa lo que es es decir y no por su nombre insustancial y todavía se exaspera esta sociedad antagonizando contra mi persona cuando afirmo la verdad auténtica sobre sus existencias esclavizadas por voluntad propia se exaspera porque permanece indispuesta culturalmente a reconocer su electiva mediocridad integral y su cobardía para enfrentarse a la realidad auténtica yo lo lamento terriblemente por ello esta civilización ciudadana aún no conoce ni la libertad ni la verdad ni la felicidad y lo peor de todo es que cree que sí autoengañándose para no tener que reconocer que no es así vamos entonces a conocer la verdad toda la verdad y nada más que la verdad cabrones cuidado con los abogados sobre la ciudad y sobre la ciudadanía contribuyente a su hiperdesarrollo urbanístico y económico y sobre sus proyectos cuidado que si no bebo un poquito de agua se me ha un poquito de agua y un poquito de agua sabes que se aspera mucho beber de una botella pero no te preguntan por qué tuve una hepatitis por beberte un paso y digo joder pues de la botella recién abierta no va a pillar claro a lo Modigliani hostia de Bilbao la ciudad es diametral vamos a ver la verdad vamos a ello la ciudad es diametralmente completamente que venga muy bien vale la ciudad reitero ha habido esto es diametralmente completamente una herramienta de robo y apropiación del entorno natural la ciudad es la herramienta espacio profanadora sutil telediricida sin mando a distancia de la esencia humana herramienta espacio para control y manipulación de conciencias tanto de las clases obreras como de las clases económicas que mandan la ciudad es la materialización de un diseño despiadado prestamista acaparador de bienes materiales ciudad espacio prostituido despiadado te ofrece su continente mientras puedas costearlo a cambio de todos tus contenidos por supuesto es decir te ofrece algo temporalmente sin dártelo realmente a cambio de todo lo que poseas y puedes conseguirle joder que menuda hostia interpublicidad urbana es decir la ciudad siempre es publicitada desde ella de modo tangencial es decir parcial accesoria superficialmente tratando publicitariamente tan solo los aspectos que la interesan mostrar de ella que interesa porque ella es un espacio inerte muerto que interesa mostrar de ella a través de ella y encubriendo aquellos que la delatarían por ello en ninguna ciudad se publica nada sobre lo malo de la misma pero si lo malo que sucede en la misma sino atribuirla el mérito correspondiente a su influencia en ello si sucede alguna crueldad ella no tiene nada que ver ha sido el ciudadano insurgente ese ese el desarraigado el de la mochila el de los pelos sin lavar así se vuelve a encubrir su influencia absoluta en las acciones de defensa por lo justo transversadas con violencia revolucionaria social gratuita mostrándola como la víctima del acontecimiento y aumentando su prestigio entre la clase social pudiente para hacer crecer las empresas de seguridad nacional de la noche a la mañana que contra más seguridad proporcionan más inseguridad generan cosa que acrecenta los beneficios a escalar ese es el estandarte que portan para vendernos la imagen de ciudad ejemplar modélica defensiva competitiva y descooperacionista por supuesto antagónica de las demás ciudades y de la misma vida porque en ellas quien coño vive eso no publicita eso no lo publicita jamás a través de una ciudad se ha publicitado un solo error sobre la misma en su nombre aun siendo un error absoluto en sí mismas como proyecto espacio para cubrir autocomplecid perdón autocomplacencias burguesas y aristocráticas a consta de falsear información robar genocidio y demás atrocidades es decir el espacio predominante de la ciudad exige ruindad a manos llenas por lo que es lógico que la situación de sus habitantes ciudadanos sea cada vez más ruinosa e insostenible así como su puta economía estar en ciudad te compromete a aceptar su corrupción como única forma de vida así como sus dispositivos alienantes es decir con sabidos sus veleidosas normativizaciones te cautiva con sus propuestas materiales con sus proyectos opulentos y una vez te haya seducido te subordina a su cultura normativa de envenenamiento integral para que cedas para que cedáis para que cedamos a toda tasa para acabar pagando por todo joder para que antagonicemos con todo aquel que no sea congénere pero bueno para que la defiendas con tu vida es imposible la convivencia sin salir perjudicado de ella de la hostilidad sin adjetivo de su sistema por ello a menudo nos genera un sentimiento anti escapatorio de angustia desbordarte es cierto que no la haya sentido es porque no está vivo la ciudad sin el ciudadano por tanto no es nada es un proyecto nulo fracasado se extingue sin él y el ciudadano sin la ciudad perece muere circunstancialmente sin ella se autoextermina puesto que el ciudadano no es más que un atlátere de sus proyectores atlátere del latín alátere persona subordinada a otra esto significa que la ciudad es una creación para dependizar al ser humano que una vez ciudadano dependiente de ella ya no podrá vivir de otro modo que al de la ciudad en el entorno urbano de la ciudad por y para la ciudad que a su vez significa proyecto y proyectao veneno y envenenado sin cambio en su arraigo mutuo porque son las dos putas caras de la misma moneda por lo que para llegar a lograr hacer cambios reales hay que operar ni contra el veneno ni contra el envenenado que no quiere curarse ¿verdad que sí? sino contra la contra la fábrica de envenenamiento que es la cultura predominante que yo denomino en acrónimos cultura lim de les legislativa integrista mercantil del estamento socializado infame añado infame un ejemplo de cómo la sociedad cae permanentemente en el embauque urbano provocándose inevolución porque toda ciudad está diseñada para que al oponerte a su contribución a su corrupción sea del modo que sea no llegues a prosperar en la puta vida esta sociedad urbano dependiente ciudadanía allá por el año 80 solía mencionar una barbaridad filosófico cultural urbana que se hizo muy popular entre la clase media no acomodada que era la de el dinero trae la felicidad ¿os acordáis? hoy 35 años después se ha modificado levemente a el dinero no da la felicidad pero ayuda anda la hostia y digo yo pero si no da la felicidad entonces ¿cómo coño puede ayudar a conseguirla? la felicidad va de la mano de la libertad y del amor que yo sepa los mismos no pueden proceder desde la transacción monetaria se equivoca felicidad con autocomplacencia cobarde evidentemente me quedo con la estupidez de los 80 por tanto por lo que al menos era una estupidez esperanzada eso del dinero da la felicidad dicha con entusiasmo pero es que lo de hoy es absurdo bueno no sé ni cómo definirlo el dinero no da la felicidad pero ayuda joder y esta es toda la evolución en 35 años de la sociedad común de estúpida a absurda es decir una sociedad estúpido absurda coño bueno por lo menos se revela por lo menos es que no revela que va hacia atrás y no en progreso en el progreso calardea y es que ella misma se muerde la puta lengua hasta cortársela vamos a ver ahora comprendo porque la sociedad de clase media y alta en esa época permanecían antagonizando contra el argot callejero insistiendo desde sus métodos sus presores para anularlo porque este siempre llamaba a cada cosa por su nombre si no por lo que vamos a ver si no vamos a a cada cosa por su realidad por lo que es en realidad al dinero lo llamaba billetes lo llamaba papel es decir al dinero en billetes lo llamaba papel no sé si lo recordáis el papel joder tronco ese loro de puta madre vale 100 papeles ¿no? papel es justo lo que era el dinero papel únicamente papel puto papel como no iba a ser de otro modo que este que un argot demonizado por la sociedad socializada y finalmente eliminado eliminado era evidente que no iba a durar otro genocidio cultural a la libre expresión a la reapropiación de los términos para descubrir la trascienda de estos eso si es vamos eso si era cultura joder de la calle demonizada me encantó una vez cuando leí un comentario que yo no leo nunca sabéis que no tengo pasta de otros libros ni internetes ni hostias cuando leí un comentario revelador en un libro de Lucía Echeverría que decía pero la estupidez es peligrosa es peligrosa la estupidez y otra en un recorte de periódico que me trajo Ricardo que advertía cuanto más te socializas más mientes que buena era Lucía coño que sin es que era muy sincera dentro de su socialización porque también está socializada es esperanzador que una socializada detecte los males de su socialización y que los publique es la re hostia por ello ha sido tan defenestrada porque la sociedad no está programada para reconocer sus miserias sino para encubrirlas si no sería delatadora del sistema que la domina conclusión vamos allá si no hubiese estupidez tampoco habría precariedad esta conclusión la medité mientras me encontraba el otro día defecando el otro día en el servicio y es que solo puede llegarse a alcanzar conclusiones relevantes cuando se permanece cubriendo necesidades prioritarias y no complacencias y no complacencias como por ejemplo follando y teniendo hijos porque sí es decir porque es lo que hace todo el mundo toma por culo apoyar todos ¿entiendes? es decir me supone de un dolor sin adjetivo el hecho de ver como la ciudadana de hoy no es más que una fábrica condicionada de hacer niñas y niños la musulmana con el carricoche dual la africana con trillizos la donostierra emigrante a Pamplona de mi hermanastra con cuatro vástagos sin carricoche ni empleo pirateando playstation en su casa de alquiler 33 años y según afirmaciones suyas que todavía no ha cerrado la fábrica me cago en la puta lo admite y todo joder de que es una fábrica de hacer críos pero ¿cómo es posible? y luego quejándose de que no tiene para las leches ni para pañales pero sí tiene sorprendentemente para móviles de última generación tele de plasma de 80 pulgadas que te come vivo y tabaco y es que la industria del niño y esta queda a saltos joder hay que reproducir hay que parir que está de moda joder seas de la clase social que seas pero si eres de la obrera mejor que mejor porque de ahí surgirá la continuidad del crecimiento urbanístico porque cuáles si no los oficios que demanda el pueblo en la gran ciudad serán los futuros empleos a los que estas criaturitas procedentes de la clase media accederán y desempeñarán pues señoras y señores los respectivos a su clase social porque si estas mamás y papás descerebraos de empleos miserables tuviesen conciencia de que sus turutas van a acabar exactamente al mismo nivel de mediocridad laboral que ellos no los traerían con tanta extrema facilidad socializada porque por norma si no tienes para pagarle al churumbel los estudios y la licenciatura para ser un médico infame con un sueldo insultante o un artista impostor academicista o un arquitecto tremedundo o un facultativo para el desempeño de funciones al servicio del estado bibliotecarios militares docentes abogados jueces pues la pobre existencia pobre queaturita acabará de eso de servidumbre hostelera que es lo más demandado en un país turístico de mierda como este joder y si tiene compresión física fuerte resistente pues a la obra de cabeza joder al garrulismo con el buzo el bocata de chorizo y la cerveza del líder hostia así seguimos cubriendo el montaje de las murallas a consta de existencias sino dizonte condicionadas y si es un buen relaciones públicas pues a vender enciclopedias por las putas casas y si su nivel de coeficiente no supera el 80 va no pasa nada tío también hay para estos al FCC al medio ambiente a segar jardines o a fregar retretes públicos y si todavía está estudiando en el ISTI y es chica y las notas lamentablemente no la salen bien pues a ponerle un precio a la mamá del docente lamentablemente a cambio de un notable o a sus propios genitales para que éste se la pueda tirar en horario de recreo sobre la mesa del publicere para que la desgraciada acabe costeando los libros de física o química que sus precarios e irresponsables padres que la trajeron al mundo y no a la vida porque venimos a la vida y no al mundo no pueden económicamente costearla vaya hombre y es que las distinciones sociales comienzan desde antes de llegar a la vida y al mundo pues según sean las características y el estatus social materno-paterno así se destinará laborablemente a los recién llegados de éstos cuando tengan edad de esclavitud pues no hay otra forma de seleccionar encajar a cada uno en sus respectivos lugares en el ciclo del mundo desde el nivel de intelecto nutrido por el condicionamiento del conocimiento del poder difundido y tasado institucionalmente por ello se trabaja tanto en la institución el intelecto la memoria para que sean eficientes en sus correspondientes labores esclavistas urbanas voy a proporcionaros un drástico ejemplo de esto allá por el año 1983-84 matemáticas suspenso ciencias sociales suspenso ciencias naturales suspenso hostia eusquera suspenso lengua castellana suspenso hostia dibujo técnico suspenso dibujo libre educación física suspenso religión suspenso francés suspenso calificación muy deficiente no se ha jodido manifiesta sus emociones debe mejorar hostia ni que fuera mal contesta mal a sus profesores se distrae constantemente se irrita con gran facilidad molesta en clase a sus compañeros no atiende a las explicaciones debe mejorar pierde el tiempo haciendo dibujitos en sus cuadernos de notas debe mejorar no hace nada de lo que se le manda debe mejorar ya debéis de estar especulando en la mayor parte de las ocasiones no trae los deberes hechos y cuando los trae son deficientes y de mala presentación que importante le será y sigue siendo la presentación lo de fuera el continente sin el contenido el esteticismo a los corporativistas institucionales es una pauta para civilizar y hacer civiles competentes en la creación de productos incompetentes competitivos en apariencia impolutos mala presentación en sus deberes debe mejorar no se relaciona con los demás niños ni en el aula ni en el patio en horario de recreo aislándose no participativo debe mejorar no comparte sus materiales debe mejorar no trae los materiales necesarios y olvida siempre gran parte de los libros en casa no es que me los olvidara coño es que no me los habían comprado aún porque no había guita hostia no progresa en ninguna de las materias no progresa en ninguna de las materias que les interesaba que progresase que les interesaba que progresase donde coño estaba el respeto por las materias que le interesaban a la criatura desde este centro consideramos la posibilidad de colocarlo con los niños especiales no es lo que considerase es lo que ya vamos es que ya lo habían decidido unánimemente y así lo hicieron me pusieron con los niños un normales lo cual era de agradecer por la razón de que jamás tuvieron intención alguna las criaturitas de meterse conmigo de ninguna manera pues eran en su gran mayoría inofensivos como lo era yo en ese aspecto esencial cuando me devolvieron al año siguiente con los normales yo era para todos ellos el mongui abreviativo de mongolo escuela pública del barrio de Videvieta La Paz en la ciudad de Donostia San Sebastián evaluación final para el alumno de cuarto curso de la antigua y extinta menos mal EGB Gregorio Sánchez Pérez donde jamás figuraron la malquerencia ni las agresiones y injustificación recibidas constantes hacia mi persona a lo largo de los días meses y años por parte del resto de alumnos docentes de este centro público indominioso no hubo evaluaciones de conducta sobre ellos solo un currículum de falacia sobre mí para encubrir la vergonzosa y denunciable verdad tampoco había el menor autojustificante ni de la falta de consideración ni de la vileza en la que se permanecía operando contra mi persona a la edad temprana por prejuicios hacia mis familiares de clase social obrera discriminada lo que os conté antes ni amonestación alguna de lo que conllevaría todo ello al resto de mi vida que no es mía es el problema que tiene el lenguaje el resto de la vida que soy y no tengo porque somos la vida menos mal que supe sustraer de la crisis la oportunidad por mí mismo por mi propia decisión por el uso bien gestionado de la misma responsable no sé qué coño hubiese sido mío y es lo que le dije al principio ya me habían colocado un futuro prepaticador según la distinción por la clase social obrera de la que yo procedía anda solo que no esperaban que una criatura como yo a esa edad dijese no a todo no a todo no en aquella época me pusieron con los retrasados atribuyéndome deficiencia mental cágate tú en esta me hubiesen tratado con psicofármacos atribuyéndome hiperactividad o locura como ya hacían con las madres insurgentes de la época como lo hicieron con la mía a los nueve meses de tenerme esta hasta día de hoy tras arrebatarle la criatura a aquella mujer que no precisaba del menor tratamiento sino de que le devolviesen a su crío o mejor aún o mejor aún el haber tenido más información y conciencia responsable de no quedarse embarazada de la criatura por una persona no amada que después en este mundo en estas ciudades y sociedades genocidas porque esta es una tierra de asesinos porque esto es una tierra de criminales no podía mantener a esa criatura a no ser de haber sido como el resto la misma puesto que si hubiera sido como el resto coño ni se meten con ella ni se meten conmigo hoy por hoy nunca tuve la menor relación 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 sexual es decir y menos pensar es de tener familia ni de lejos es una de las cosas que me autorreconozco más responsable que una persona de mis características económicas puede ser por supuesto rememoro la película del rey león de Walt Disney como no Disney era íntimo de Hitler y de Franco y actuaban en connivencia cada uno en sus respectivas películas es decir el rey león le dice a su vástago que debe de saber el lugar que ocupa en el ciclo de la puta vida es un mensaje subliminal dirigido a todos los críos de la época para que al identificarnos con el entrañable leoncito animado virtual inexistente no con el adulto evidentemente sino con el joven recibiésemos la recomendación del rey león solapado de que todos debemos saber el lugar que debemos ocupar en el ciclo de la vida en nuestro caso en el ciclo del mundo la vida se nos prohíbe cuyo entorno no es natural como el de la película sino innatural innatural urbano eso es lo urbano creado por el hombre oligarca para dominar al hombre de menor calao por lo tanto todos debemos saber el lugar que debemos ocupar en el ciclo del puto mundo una violación de las conciencias de la época exceptuando la mía que se quedó con la copla hay que ver con el Disney macho y todavía sigue en auge el hijo puta ahora con la rapunzel esa de los cabellos longevos que se le enredan en las ramas de los árboles es decir cuyo principito permanece siempre observándola las cívicamente es decir muy bien Disney muy bien ya me doy cuenta de que no te conformaste en los increíbles con decir a todo hijo de vecino como suicidarse subliminalmente desde la puñetera película de los cojones porque esta es la única época en la que se suicidan por presión social cultural familiar institucional críos la única época de la humanidad y es que tanto en la de antaño como en la de hoy el afán de dominación y de manipulación humana es imperante entre la sociedad urbana que ha perdido sus valores humanos y lo peor de todo es que los tienen vamos es que lo tienes metido en la propia casa vamos a ver el envenenamiento es masivo tiene que moldearte a la fuerza como sea vamos por ejemplo al pasado ¿no? un poquito ¿no? porque eso si podemos ir ¿no? al futuro no se puede esperar nada en una sociedad sin compasión sin solución y sin presente que vive en un pasado y en un futuro inexistente vamos al pasado con una experiencia de mi niñez que voy a compartir con todas y todos vosotros todas y todos vosotros titulada el armario esclarecedor de niño de niño solían encerrarme en el interior de un armario con llave con la expresión no saldrás de ahí hasta que te comportes como una persona normal ni siquiera sabía el significado de la palabra comportar coño ni qué era comportarse ni para qué coño servía ni de por qué motivo precisaban con tal urgencia en que yo me comportara como ellos permanecían exigiéndome tan violentamente a esa temprana edad sin ni siquiera conocerme es decir lo único que sabía es cómo me hacían sentir como un culpable sin serlo es decir como si fuese un juicio tan solo por ser yo mismo no puedo describir cuál angustia experimenté solo diré que la primera vez que permanecí encerrado bajo llave en contra de mi voluntad en aquel viejo armario a la edad de 6 años no pude soportarlo y sufrí un ataque de pático hiperventilación y lipotimia desmayando y cayendo contra la madera del prefabricado receptáculo despertando con un chichón al lado del ojo que me dificultaba la visión y empapado en mi propia orina por lo que recibí aparte una paliza terrible la cual hizo que me desplomara perdiendo de nuevo el conocimiento a los pocos minutos nuevamente al no poder resistir los impactos de las agresiones de las agresiones socializadas por supuesto sabía al mismo tiempo que hacer lo contrario de lo que hacía de lo que yo era para tan solo caer en gracia a estos socializados para complacerles no lo haría ni aunque continuaran haciéndome el mal que quisieran puesto que yo necesitaba ser yo más que cualquier otra cosa pues ser uno es decir ser un niño o sea era un incrio pacífico sin opinión prejuicial hacia los contextos familiares noble a lo mío es decir y en oposición siempre contra lo injusto de las normas es decir era consustancial a mi sano carácter tan demonizado en la familia es decir la hegemonía familiar que tanto interés en las envidias de toda aquella gente de ciudad de ciudad y solo de ciudad generaba era un ser voluntariamente incapaz de dejar de ser y si no les gustaba ¿qué coño iba a hacer yo? el problema no era mío de ahí la manida expresión de la impune mujer que llevaba a cabo estas acciones de tortura conmigo de a este crío aunque lo mates a hostias y lo metas en la fundición no lo cambiarás lo de la fundición venía de su marido que se tiró la friolera de 40 años esclavizado trabajando en Noruego la fundición a los pocos días me volvió a meter en él pero esa vez le supo extraño el no oír ni mi desesperación ni el llanto comunes a esta proyectora ejerciente del método de tortura casero infantil para la gestión según ella de enderezar la conducta de aquel niño que fui dijo desde fuera ¿a este no se le oye ya? muy curioso a ver si es que realmente ya lo he puesto en su sitio ni se le oye ni se le oye rechistar ni nada eso es que ya ha aprendido la lección y está dispuesto a pedir perdón perdón de ti no hay nada como la mano dura con tu abuela no se juega hijo venía hacia el armario si pide perdón ya no lo meteré más en el armario es decir la amenaza sociocultural y cuando abrió la puerta del armario me encontraron ella y su infiel marido sentado de piernas cruzadas en paz con dos dinosaurios de gomita que había metido en mis bolsillos laterales del pantalón del chándal sin marca previamente uno en cada mano jugando con ellos en silencio la alternativa ya surgía desde mi ser instintiva y de modo autodidacta inteligentemente más allá de cualquier método de supervivencia mirar bien en lo que me acabé convirtiendo nunca he estado en oposición a mi ser a lo que yo soy y gracias a ello descubrí que aquel silencio en la oscuridad de aquel armario viejo era muchísimo más pacífico y menos violento que lo que había fuera en el exterior el interior de aquel armario silencioso en el vacío infinito que provocaba la oscuridad perdón total de su hermetismo descubrí que no era tal como lo describían sino todo lo contrario el peligro que se le atribuía a aquel desconchado armario era completamente falso al igual que mi supuesto comportamiento anormal de aquella oscuridad no emanaron las manos venosas y murientas de uñas largas para agarrarme con el pelo y arrastrarme hasta los putos infiernos es que se me tenía acostumbrado a escuchar lo que fue o sea se me tenía acostumbrado a escuchar eso es decir que algo me iba a joder vivo lo cual fue esclarecedor porque el armario no hizo nada es decir y me permitió establecer la verdad de lo que allí sucedía en su interior en mi última estancia obligada lo supe allí dentro de aquella profundidad abismal de oscuridad absoluta lo que descubrí fue que lo único a lo que había que temer era la mentira de aquella mujer y del resto de gente circundante socialista saber que era inocente de lo que se me culpaba por lo que se me agredía saber que estaba haciendo lo correcto en decidir seguir siendo yo que ello era lo que les molestaba realmente les exasperaba no que fuera malo en ningún sentido saberlo de aquel modo natural me llenó de tal paz que convertí el espacio inocuo inofensivo de aquel armario con reputación de siniestro en mi reducto predilecto de aislamiento contra la violencia externa social urbana es decir en el resto de los días la nueva conjetura ante ello de la abuela fascista de Ciudad Puebril Gnosti San Sebastián está loco ahora es él el que se mete ahí por con su cuenta hostia este crío desgraciado va a acabar metiéndole miedo al miedo me cago en la puta desde entonces se me prohibió el acceso al mueble el cual se cerró a cal y canto hasta mi preadolescencia un dato relevante del que ni más que amigo Ricardo puede dar fe es el de que cuando di la conferencia en el artium por ejemplo tras presentar mi película solitario en el museo yo dije que me quitaran la luz de encima pues buscaba mi intimidad ante las personas para poder dar la conferencia a gusto y di la conferencia sin luz sobre mí en semi penumbra es decir la secuela del buscar permanentemente mi intimidad en cualquier situación prevalece qué gran influencia tuvo la violencia social en mí y cómo sustraje y continúo desde entonces sustrayendo de la crisis la oportunidad la oportunidad en este caso desde mi decisión propia no desde la manipulada la oportunidad en este caso la carencia de afán de protagonismo en este caso que no se me vea en lo posible y que se me oyese lo justo al de la mesa de mezclas del fondo le di lo suyo al final acabamos todas y todos a brazo limpio ahí tenéis a Ricardo él fue parte integrante fundamental del acontecimiento lo vivió bueno ya metidos en harina voy a presentarme a mi modo contra protocolario soy por voluntad y decisión propia ante la presente situación social adversa lo contrario a un ciudadano a persona incluso soy lo contrario porque persona es la personificación de lo que eres en realidad una máscara soy individuo siendo consciente de que la individualidad es la cualidad de ser único y soy además desobediente pues a base de desobediencia se obtienen reflejos resultados de insumisión lo que es lo mismo de victoria contra la represión urbano político-cultural lindeles que ya conocéis modificante de toda conciencia humana socializada soy arte pues yo siempre fui y soy lo que yo decida decidir para ser es decir y proseguir siendo lo que se decide y lo que decido responsablemente siempre es cubrir la necesidad antes que el capricho y las necesidades básicas de este individuo que tenéis frente a vosotros y no en contra de vosotros son cinco primera alimento espiritual emocional ser es decir expresarme libremente es decir cubrirlo arte es decir autenticidad con lo que se es en realidad el arte exige ser es decir autenticidad consciencia responsablemente gestionada lo que es lo mismo honestidad plena hacia la vida hacia lo que somos soy y somos por supuesto pues el arte como os he dicho exige ser y es tolerancia integral hacia la vida misma que somos segunda necesidad a cubrir localizar siempre la verdad auténtica por supuesto y por qué tercera la libertad y el amor no sexual por supuesto eso no es amor es autocomplacencia cuarta sobrevivir prevalecer quinta por último el alimento físico por ello no es de morir joder ¿sabes? soy lo que yo decida porque soy consciente de que no hace falta ser relojero para poder cambiar la correa ni la pila del reloj aunque ahí esté en toda ciudad el oficio negocio del susodicho relojero al igual que es absolutamente innecesario el solfeo para hacer música y tenéis mi disco no tengo ni puta idea de cómo enseñar las notas aun que ahí esté presente en la ciudad las academias y docentes para su supuesta enseñanza musical tasada tasada al igual que el fraude de costear una carrera de bellas artes para lograr ser artista vamos no me jodas aunque los negocios de manual vamos aunque los negocios de manualidades estas academicistas para embarazadas y viejecitas de la tercera edad técnicas academicistas equivocadas con arte te los topes en toda ciudad yo soy lo que yo gracias gracias a todos gracias a mí, por venir a pesar de los inconvenientes, en mi caso a este lugar y a Bajo la Verdad Aparente, que es el título responsable que he dado a esta conferencia, puesto que haberla titulado lo que en un principio me vino a la cabeza, que era algo así como lo que la ciudad esconde, no hubiese estado bien. No hubiese estado bien el título, lo que la ciudad esconde, admito que era interesante, pero cómodo por su escasez de profundidad y claridad, es decir, y por ello intrascendente, era imposible que yo me conformara con ese título. Pues ponérselo hubiese sido como echarle la culpa a un plato por su diseño, por lo que comenzaré advirtiendo que mantener como mantuve cuidado máximo con los contenidos de expresiones rápidas y superfluas como esta, surgientes a modo de apunte inicial de lo que la ciudad esconde. Cuidar esto es entrar voluntariamente en el ámbito de responsabilidad necesario. Así de sencillo. Y hacer uso responsable, es decir, de nuestras decisiones, expresiones, acciones, es lo más relevante para lograrlo todo en la vida a punto final. La ciudad no esconde nada, me dije a sí mismo en su momento, lo esconden sus proyectores, que son los artífices, así como los subalternos que la aceptan y enaltecen. ¿Cuáles, ininterrumpidamente, gracias, hacen su aparición en los medios masivos urbanos informativos de todo el país, como si de los salvadores del mundo se tratase, que bien se oye este negocio, con sus discursos acartonaos, es decir, desinformadores de la realidad auténtica, favoreciendo siempre la ideología imperante, la cultura lindelés, que es la que determina lo legal o lo que no es, lo que se puede o no se puede permitir, cultura legislativa, intervista mercantil, el estamento socializado, ver, vender o hacer, es decir, etc., expandiendo la represión en todas sus formas, dispersada por cada hueco de estos espacios mercantilistas denominados ciudades, en forma de cultura obligatoria, la verdadera cara del totalitarismo contemporáneo que se denomina democracia neoliberalista para erradicar toda forma de exilio. Burocracia totalitaria, jerarquizante, mejor la definiremos. Todo es parte de un envenenamiento cultural expandido, si no, ¿cómo os explicáis expresiones ciudadanas habituales como mi ciudad? ¿Es acojonante que cada ciudadano socializado tenga una ciudad pa'l solito? Y luego le veas en el casco en verter a primera hora de la mañana, mira, hijo, mi ciudad, te dice el necio, cabrón, que viven en creencias, es decir, pues sería igualmente necio advertir lo que la ciudad esconde, ¿verdad? Digo yo, eso no es más que envenenamiento cultural. Y si permites que ese envenenamiento cultural hable por ti, después de aceptarlo, si no es imposible, se convierta el mismo envenenamiento en tu ventrílocuo, pues estás jodida o jodido completamente. Prueba, vamos, prueba de la validez de ello es que le preguntas a cualquier ciudadano, le preguntas a cualquiera, socializado, claro, lo que es, y te responderá directamente el nombre, el apellido, la nacionalidad y el oficio que desempeña. Lo que es, ¿eh? Yo soy Pepe Gutiérrez, español y camionero de toda la puta vida. Ni pacho la isola nais, os caldo una nais, ñoños tiar nais, talbañila nais, con tus, ¿eh? Cuidado, nais significa soy. Hay Mercedes, I am Mercedes, I am English, I am from London, que te lo crees tú, guapetona. Bien, es decir, ciudadano y no persona. Te responde, vamos, te responde, individuo ya sería imposible, vamos. Ciudadano significa mujer o hombre de ciudad, de la ciudad, para la ciudad perteneciente a la ciudad, propiedad de la ciudad, con unos códigos de distinción adjuntos atribuidos en su contrato social esclavizatorio que son su nombre, sus apellidos, su DNI, su ADN, su piti, filipi, tu puta madre, etc. Perteneciente a la ciudad, propiedad de la ciudad, no para mantenerse siendo el mismo, ella misma en la ciudad. Ciudadano, reitero, mujer u hombre, existencia de ciudad, propiedad de la ciudad, cual producto, confinada, confinado a la delimitación estratégica de los confines urbanísticos sin horizonte alguno, que tan solo la política de la ciudad les proporciona, lo que traducido al lenguaje de la conciencia bien gestionada, responsable, que permanecéis, espero, escuchando en estos momentos más que históricos, amigos míos y mías, ciudadano significa inconsciente, manipulado al servicio de los que proyectan la ciudad. Por ello en mi sociedad, por ello a mí en sociedad se me considera un ciudadano cero. Ahí está mi primer libro, título que proporcione a este, por cierto, que creo que anda por aquí el único ejemplar que se ha editado desde un PowerPoint a modo de boceto que realicé en su día, en baja resolución sin... vamos, vamos, uno solo, uno solo vale, es decir, no hay que ser egoístas, no empezamos por ahí, en el estamento socializado, es decir, la conciencia, bien, 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 ahí, ahí, la cilla, puta madre, coña, es considerada esta conciencia como un síntoma de locura. Sin embargo, la verdadera locura, encubierta con el esteticismo y los modales e ideologías culturales tradicionales de esta civilización es considerada normal, imprescindible, porque solo desde esa locura materializada, encubierta, puede ser, vamos, puede seguirse trabajando el miedo social al máximo nivel y hacer prevalecer con él lo material, por encima de la vida, anteponiéndolo a la vida, como se viene haciendo, para comercializar con la misma. La ciudad es un comercio en expansión, un proyecto infraestructural materializado para condicionar, estructurar al ciudadano materialista perfecto, desde el embauque de advertirle que la demanda condiciona la oferta, siendo lo contrario, siendo la oferta la que determina la demanda, para que éste acabe pasando de materia de consumo a materia consumida, un estratégico dos en uno, cliente y prostituto al mismo tiempo, comprador y mercancía, garantizando la ambivalencia mercantil humana de éste modo, haciendo que las materias consumidas acaben por poseer a quienes las consumen, el círculo vicioso. El ciudadano no hace la ciudad como se le hace creer culturalmente para mantenerlo distraído. El ciudadano tan solo consiente y permite que los proyectores de la susodicha ciudad hagan con él lo que les dé la gana, a cambio de distracciones y divertimentos tasados, por lo que, vamos, actividades de dispersión por todos lados, por lo que éste se convierte bajo su aceptación por lo injusto, en obediencia a su misión, producción y consumo, y de consumista a materia consumida, para, por y dentro de la misma ciudad. Es decir, convertido en el sustento fundamental para que siga existiendo la susodicha y creciendo económicamente sin limitación. Susodicha ciudad. Materia es lo opuesto a espíritu, vamos, lo opuesto a vuestro espíritu, a vuestro alma. Un ejemplo simple de esto, tras un buen puñado de años, sale de nuevo la marca New Balance. Y no hay un solo socializado que no la compre y lleve. Eso no es una endimía cultural. Se trata de una impersonal decisión sociocultural llevada a cabo masivamente. Para algo está la moda, para circunscribir las conductas. Es decir, y el código social en ciudad, para que la valores y la tengas presente. Simplemente, constantemente, para ser rentable. Y nada más. El ciudadano socializado cumple con las expectativas culturales para ser respetado superficialmente, sintiéndose integrado únicamente realizando las mismas acciones de consumo y publicitarias que hace el de al lado. Y el de al lado lo que hace él. Y lo que ellos dos hacen, a su vez lo que hacen los demás. En una escena de estupidez venenosa maravillosa. Porque al ciudadano se le ha educado amañao, amañado, dirigido, para no ver más allá del escenario montado para él. Para que produzca, consuma y tras ello haga de cartel publicitario vivo de las marcas y productos consumidos. Cuando el ciudadano se acomoda a este tipo de vida, se hace dependiente y su existencia se vuelve un compendio de condicionamientos nocivos adquiridos en sociedad, ciudad, culturalmente. Esto no es posible en el campo, en tierra no adulterada. Es decir, para ser un absoluto y responsable cubriendo caprichos y no necesidades propias de una sociedad procedente de la precariedad más absoluta de otras épocas epopéyicas, que ha picado el anzuelo de un sistema que por primera vez en la historia de la inhumanidad, se percata de que hay que invertir unas lujosas migajas en la sociedad creada para él. Para que ésta desarrolle una índole egoísta para el consumo urbano masivo de otras migajas de mierda de mayor calado. Una índole manipulada, educada entre el lujo excedente de la ciudad, la pompa, la autocomplacencia, la mojigatez cultural, del temor, a si no me compro esto o lo otro, no se me va a respetar en sociedad. No voy a agradar ni a gustar en ciudad. La cultura del está de moda y si no vas a la moda eres una hortera prevalece. Es decir, serás insultado, rechazado o agredido psicológicamente por la infecta, masa, urbanita, circundante, inconsciente, que ha sucumbido a la política cultural de la ciudad que se les ha estado metiendo a cucharones. La ciudad es un continente estructural creado para succionar, moldear y estructurar continentes transitorios involuntarios de vida, es decir, para tratar industrialmente deshumanizados. Seres humanos para los que en principio se les succiona su esencia desde la aceptación embaucada de los usodichos, para así hacerlos carecer de características reales, de contenido propio, de posibilidad, de naturalidad, de autenticidad, de honestidad hacia la vida que son, de arte, de vida. Para ello, así rellenar y moldear a placer estos continentes ya vaciados, en el primer proceso de conversión de individuo a ciudadano. Desde lo tasado, desde la cultura obligatoria a edades tempranas, educación, enseñanza, todo tasado, es decir, todo con un coste humano, económico, para aprender las reglas de su consiguiente esclavitud, estructurándolos, convirtiéndolos en un medio para un fin desde el sistema totalitario mercantil y desde la cultura lim de les, legislativa, integrista, mercantil del estamento socializado, expandida en las ciudades indominiosas, vergonzosas, desde el contrato social que se les achaca sin permitirles decidir si lo quieren firmar o no, materia de consumo a materia consumida desde su esclavitud demandada, ingenuidad violada, embauque, etc. Bien, ¿qué es esto? Un ejército ciudadano, esclavo, desarmado, porque las armas las tienen, ¿quién las tiene? Vulnerable, vacío de contenidos propios, obediente, sumiso, egoísta, imbécil, plebeyo, mundano, insustancial, teledirigido, rentable, peligroso. Eso es la sociedad socializada contemporánea y sus ciudades. La ciudad es un campo de negocio absoluto. En ellas las acciones sociales que no sean articuladas desde el consumo o la negociación legal serán detectadas y penadas. Diseñada para crecer ésta, a consta de intereses, proyectada para autorrecomponerse de los daños ocasionados por la defensa violenta revolucionaria de grupos insurgentes, sacando de ello beneficios fraudulentamente, es decir, legalmente, directamente del ciudadano. Que ha perdido su pasividad, que se ha dado cuenta de la película y que revela por ello, y del pasivo disciplinarmente educado a esa pasividad, es decir, que se mantiene en ella y que se traduce en conformidad con todo lo que no puede ser. De ahí su total aceptación por lo injusto, estructurando, bueno, estructurado él, desde la cultura, las normas legislativas culturales y desde una ciudad de impenitente dispositivo de moldeación de mentalidades y conductas. La cultura lindel es, que ya sabéis lo que es, solo localizable en ciudad, te inocula que la susodicha ciudad y sus complementos ilusivos, falsos, lo son todo y no existe nada más. En sus confines estructurales, vamos. Es curioso ver este efecto hasta en la sociedad más joven. La credibilidad de la ciudad es irrebatible en todo civil embaucado, acomodado a su embaucamiento. Esta presencia de espacio muerto, de aparente personalidad propia, es instaurada en todas las mentes comunes desde la amenaza de tú no estarás jamás por encima del poder de esta ciudad, por ello debes adorarla y estar a su servicio. Mensajes sutiles de culpabilidad ciudadana encartelados por toda ella, como cuida tu ciudad, ser respetuoso con tu ciudad, con tu entorno urbano, aparecen en ella cada día. Así la ciudad es percibida en la mentalidad colectiva, envenenada, desde el cortocircuito neuronal provocado, publicitaria y culturalmente, del por tanto esta ciudad, si no la cuidas, puede culparte, amigo mío y amiga mía, y sus dispositivos represores pueden aplastarte y someterte cuando les venga en gana. Ahora, cuidadito, no te atrevas a desafiar a la ciudad, o acabarás multado, joder, o en una de sus cárceles de máxima seguridad, encadenado en un continente oscuro y gélido, confinado con ratas que van y vienen, eso es lo que te meten en la cabeza, que te da miedo, que violará absolutamente todo tu derecho a existir y vivir dignamente, como tú elijas, privándote por ello de tu libertad, es decir, matándote sin que te puedas defender, que no hay algo que provoque una impotencia superior. El mensaje intrínseco que subyace de la ciudad es el de una amenaza mortal contra todo aquel que se revele a sus condiciones infames, a las condiciones filtradas, no de ella, a través de ella, por ella, y porque ella no es más que un escenario, filtro, creado para encubrir la cobardía de quienes se encuentran tras él, un escenario creciente, amenazante, de proporciones y dimensiones incalculables. Y no se puede vivir bajo una amenaza permanente de estas características ni de ninguna otra. De ahí, de esa amenaza emanan todas y cada una de las enfermedades mentales surgidas tan solo en ciudad, en individuos en un principio sanos, transpolarizados a ciudadanos, de cuales enfermedades se sacan otro tipo de rentabilidades al mismo tiempo, hasta cuando te mueres se hace negocio y después de haber muerto hace muchos años se sigue haciendo negocio. De todo hay que hacer un puto negocio. Esa es la única manera de sobrevivir en ciudad, ser un negocio vivo, legalmente, justificado. Y por ello permanecer en este tipo de ciudades condiciona a todo aquel que las habita a anteponer el dinero a la vida. El negocio a todo, el negocio es lo primero y te estructura a ser una existencia de ambiciones mezquinas. Hacer cualquier puta cosa por conseguir dinero, a soñar en dinero, vivir en dinero, a matar por dinero y ya no saber vivir sin él. Es decir, a depender para subsistir únicamente de una materia en vigor por inconsciencia general sin valor real, puesto que ha sido creada, publicitada, haciéndola parecer imprescindible y dominada por sus proyectores para esclavizar a toda la humanidad, tras convertir a ésta burocráticamente en sociedad. La ciudad es un espacio para movilizar el dinero a través de quien se lo cree, de quien se cree el hormigón, el ladrillo, la amenaza. La sociedad cuida más a su coche que a su propia vida. Y sus puñeteras adquisiciones materiales acaban por volver a pertenecer mediante refraudes político-fiscales a quien las ha proporcionado por una tasa. Desde embargos, etcétera, etcétera. La ciudad de hoy ha sido rediseñada para nutrirse, crecer y gran vivir a consta de la esclavitud demandada por la aceptación de sus embaucados ciudadanos, por las leyes integristas mercantiles estatales de socialización, ciudad rediseñada para crecer del fraude monetario y material permanente. Al que estos ciudadanos están expuestos tan solo dentro de su ecosistema social, en sus maravillosas ciudades inertes. De este modo, a consta de la salud pública, la ciudad crece, prevalece, se mantiene cada vez en mejor aspecto y forma, mientras el ciudadano perece entre la contaminación, el polvo, el escombro y la escasez que está proporcionada. Porque éste se ha olvidado por completo de lo que fue y decidió dejar de ser en servicio de su supuesta ciudad. La que lo desahucia cuando no tiene para pagar a palo limpio de antidisturbio. La que le enseña a cómo suicidarse en el momento en que se ve a sí mismo sin alternativa económica para seguir sobreviviendo en el espacio de la comodidad tasada, en el tren de vida que se ha subido que no puede costearse. En el caso de la sociedad media, el tren de vida, digamos, pequeño burguesa, ¿no? Transitorialmente, el espacio de la comodidad únicamente tasada que la ciudad transitorialmente le concedió. Es decir, a modo de préstamo dentro de la susodicha, ciudad de las tasas, fraudulentas. Y es que al ciudadano se le ha dicho y se le sigue convenciendo desde el medio cultural, legislativo, integrista, mercantil, del estamento socializado que a través de los medios de comunicación masivos, a través de estos, de que no puede vivir sin comodidades. Y por ello se le puede seguir subiendo los precios a todo, coño. Porque el ciudadano lo pagará todo debido a ser alumno de la socialización. Es decir, un ejército de manipulaos que cree que no puede vivirse de otro modo que el que se le propone, impone desde la ciudad. Pagando por todo, si no pagas, muérete de asco. Todos vivís en la ciudad, pero casi nadie se ha planteado realmente lo que es esta. ¿Y cuál es su verdadera función en realidad? Pues aquí está. La ciudad ha sido creada para que te identifiques y vincules por completo con las cosas materiales tasadas y con su supuesta valía económica. Hoy la manzana vale 1,50€, mañana vale 2,00€ y pico. ¿Por qué? Si tenía ese precio. Porque no lo tiene en realidad. Cinco minutos, no me jodas. Te surgen a través de ella proyectivamente, es decir, esas cosas materiales, y te identifiques y desvincules con tu ser, con tu esencia, con la vida, para poder negociar y comercializar con la misma, es decir, contigo, con vosotros y vosotros. La ciudad es un proyecto confidencial de sometimiento humano, la creación más calamitosa del hombre en constante remodelación, pues es el comercio. Este comercio no es más que el acto obra, desde la falta de compasión profunda por la vida para propugnar el beneficio propio a consta de la explotación de la salud humana, animal o natural. La ciudad es una materialización alucinógena, se origina desde una alucinación, desde una creencia comercial y tan solo una proyección, es tan solo una proyección que pasa a proyecto de decorado íntegro, decorado en permanente, de construcción y reconstrucción, en el que todo es inconstante, desde este robo social de los estados y particulares, de la apropiación indebida en demasía de la tierra. Y tras ello a su materialización de la omnipresencia, de los muros, de las rejas, de las barreras, fronteras, cercas, encofrados, pilares, tabiques, puertas, cerrojos, carreteras, videgorris. Y tras ello, como hoy podemos descubrir a su hiperdesarrollado, en estas separaciones invasivas de todo lo natural, de todo lo que nos pertenecía en un principio por natura, sin tasas. Y nos continúa perteneciendo, aunque no se crea ni se vea con los ojos de la cara, aunque permanezca invisible ante la ceguera cultural, que a partir de hoy puede comenzar a curarse. Pero dudo en que el néctar, que decidió convertirse en veneno hace tanto, quiera ahora, de la noche a la mañana, y se atreva a volverse néctar, lo dudo mucho, porque lo podrido, podrido, estalla. No hay esperanza para ello, por ello no me dirijo a por el envenenado, que no quiere curarse, sino a por la fábrica del envenenamiento, la cultura integrista mercantil, del estamento socializado de FAME, que aún prevalece debido a vuestra u otras aceptaciones sociales por ella, es decir, y no la mía. Reciero, para finalizar, la ciudad es una materialización alucinógena, que se origina desde una alucinación, desde una creencia comercial, y las alucinaciones no son nada confiables. A sus proyectores les sobra la pasta, pero carecen de conciencia, amor, de libertad. Sus proyectores son enfermos crónicos de infelicidad e insatisfacción, por ello precisan, mediante la destrucción de lo auténtico de lo que somos, crear el espacio perfecto de comercio de comercios, porque lucrarse a través del poder satisface el ego de los mediocres en amor y felicidad. Si estos mediocres se atrevisen a escuchar hoy, entender, asumir y hablar, o a incorporarse a esta conferencia, mañana el mundo de lo social, el urbanístico, arquitectónico, cultural, legislativo, cambiaría por completo. Pero no lo hacen por ego, por creencia de que yo no valgo nada y ello es todo. De que yo ni vosotros somos nadie y ellos lo son todo. Y entonces, si no somos nada ni valemos nada, ¿por qué coño nos necesitan, emplean, usan para vivir de puta madre? No hemos nacido para servir a otros que no han nacido para ser servidos, aunque ejerzan momentáneamente de patrones de la vida. Necios en su necedad, egoicos en su mediocridad, tiranos en su proyección, no debemos permitir por tiempo, por más tiempo que estos mierdas prosigan estructurando, la devastación, envenenándolo todo, para continuar satisfaciéndose a través de arrebatar la salud de los seres humanos, ni de la conversión cultural de estos a sociedad, desde la represión en la ciudad y otros medios alucinógenos. Gracias, no me da tiempo para más, lamentablemente, pero tendréis la conferencia entera a disposición de vosotros a través de Ricardo o de los medios que él disponga. Un abrazo y cuidaros no socializado, por favor. Vale, pues, por el casco, creo, y por ceñirte al tiempo que sé que es difícil. Bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, pues podemos... ¿Lo ves? No, hombre. Si hay preguntas o comentarios, yo seguro que tengo un montón, pero invito a que... Y si no, tenemos media hora para aprovecharla. Voy a poner, mientras tanto, el proyecto Ciudadano Cero, de un libro que todavía no hemos conseguido, aún solo es uno, espero que algún día consigamos poderlo editar y tener más. Es el mismo, es el mismo contenido, pero... Voy a poner una presentación que se ve en imagen. ¿No tenéis ninguna pregunta? Si no, pues no, piensa que la aclaro. Pero yo sí que a mí... Hago yo. Yo, cuando hemos estado hablando para preparar la presentación, la conferencia, tú me has contado como muchos ejemplos, ¿no? Sí. Y creo que los ejemplos son interesantes y me gustaría que compartas algunos. Vale. Yo me he contado a todos. Muy bien. Uno es el que tiene que ver con el albergue y la posibilidad de preguntar tres veces y cómo desmontar... Me gustan siempre de ti como la posibilidad de desmontar los dispositivos y generar como alternativas, ¿no? Vale. O sea, es un ejemplo. Lo voy buscando, si quieres. Breves. ¿Y el otro? Y el otro es, bueno, ahora durante mucho tiempo, bueno, creo que ha habido mucho tiempo en la calle, ¿no? Y entonces buscamos como una posibilidad de tener una casa, ¿no? Pero realmente tener una casa tampoco la soluciona nada, incluso a veces es peor. Y entonces ahora has decidido irte al monte, ¿no? Entonces, un poco contar un poco esas dos cosas en breve, ¿vale? Empiezo por la última y luego me recuerdas la del albergue. Vale. Porque me es más sencilla la explicación. Entonces, la idea fundamental es que me voy a un pueblo de aquí de... Se llama Tolosa, no sé si conocéis por la zona de San Sebastián, y resulta que digo, como siempre, me voy a un pueblo para encontrar la tranquilidad y resulta que no encuentro más que lo de siempre. Vale, un pueblo con una casa de tres plantas ahí al monte, me dijo una vez que me vino a visitar Ricardo, que de dónde coño te has ido, a la montaña, tío, cómo cuesta subir, madre mía de mi vida. Y digo, bueno, es que pretendo alejarme de todo aquello que me ha perjudicado injustificablemente en la sociedad. Entonces, la idea fundamental era recluirme en un lugar, que es donde terminé también el disco, algunos proyectos personales, que me surgen para cubrir necesidades. El arte es eso, ¿no? Una herramienta de espacio para cubrir las carencias del alma. Evidentemente, los artistas somos seres heridos por las injusticias. La idea era recluirme, autoconfinamiento, reclusión, para meditar sobre todo lo que me había estado sucediendo, sin merecimiento propio y resultó que descubrí que en el momento de ir a firmar el contrato de alquiler había un hombre fuera que se estaba fijando en Manuel, en mí, en mi ingente amistad de Manuel. Y yo decía, esto no es normal. Como aquella vez que me andaba siguiendo un tío por la calle, pues solo llevar mochila, ¿no? Sería él y yo, o yo, o él, un foco de atención para esta persona. Persona significa la máscara que os conté antes, ¿no? La personificación de lo que uno es. Envenenamiento. Entonces, la idea fundamental es que digo, joder, ¿y este tío qué coño hacía con un móvil sacándonos fotos? Entonces, a la semana de ya permanecer en la vivienda y descubrir que tengo unos vecinos muy socializados, muy ejercientes, me voy al ayuntamiento con la propietaria y el marido está en la fuerte, al que no sé, estaba realizando por supuesta sospecha de que somos sospechosos, sospechosos de que esta persona y yo, que me ayudó terriblemente a encontrar aquel último piso de alquiler, y digo, coño, digo, vamos a ver, pero es normal. El tío está ahí en la puerta y resulta que la hostia sí es un sabotaje terrible. Pero bueno, ¿qué hace aquí? Entonces sube la propietaria del piso, gracias, gracias. Y primera planta y tal, la administrativa y tal, muy seria, muy competente. Y la propietaria conmigo, solo le hace falta, el interrogatorio era la lámpara de 500 vatios y el humo en la cara, de las películas de cine negro y tal. Un interrogatorio lógico aparentemente por una persona que desconfía, no se puede vivir entre tanto miedo y tanta desconfianza, no alquiles el piso, quédatelo tú, coño. Entonces la idea era, a ver, me digo, ¿qué pasa aquí? Y me firmamos ya, mejor me quedo en la calle. Sí, 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 es un trámite nada más. Entonces, ¿a qué te dedicas? Veo, le digo, hostia. Ah, sí, sí, a ser individuo. Me cago en el mundo. Yo, pues, soy esto, ¿no? Y, hostia. Después de hablar, la administrativa salta. Y, ¿cómo puedes saber tú tanto de filosofía si no tienes estudios? Anda. Yo de eso me froté las manos y digo, porque la filosofía existía antes que las academias. Tras pervivir tres años, sin descripción alguna, en ese último vivienda que he considerado que es la última en vida, en la que voy a vivir en comunidad, joder, porque me han tirado un Rowweiler, una familia. En el primero viven los yonkis, ¿no? Esta secuela de los yonkis de los 80 todavía prevalece. Entonces me lanzan a un perro porque yo resulta que intentan, digamos, establecer comunicación conmigo. Yo no permito. Yo voy a lo mío, joder, o da ahí a Dios y ya está. Porque es que encima vives en una vecindad de estas 40 años y no se conoce nadie a nadie. Sin humano. Entonces digo, el tío venía como un zombi, a por mí. ¡Eh, eh, eh, tú! Y digo, vete para casa, porque tienes mucho que hacer, ¿sabes? Entonces resulta que en cuanto me vieron con el africano, que es con quien hice el disco, nos seguía la policía por todos los lados, nos paraba en mitad de la calle. ¿Quién llama a esa gente? ¿Quién paga a esa gente? Pues es lógico, coño. Íbamos a grabar en los exteriores, porque yo tenía ya la cautela de otras viviendas de alquiler y no miniosas donde no nos dejaban vivir, ¿no? Entonces digo, grabamos fuera, en exteriores, no llamamos la menor atención y luego yo lo voy introduciendo en el estudio, los cascos, nadie sabe lo que hacemos, nadie se puede meter con nosotros, los cojones. Entonces el africano ya cuando cerramos el disco me decía, yo me voy porque es que me hacen la vida imposible, no puedo salir ni entrar sin que me llamen a la policía. Digo, ya, lo mismo me ha pasado a mí, no eres el único. Tu tierra no solo crece en los pepinos. Entonces la historia es que, digo, vamos a ver qué hago, porque ahora me han incendiado el edificio hace un par de meses. Digo, yo llamo a Manuel, digo, mira Manuel, me llevo las cosas en el único lugar donde puedo dejarlas, también Ricardo se le ofreció voluntario para dejar algunas cosas, me quedas en la puta calle con casi 40 años y por culpa de esta puta gracia social, entonces digo, queman el edificio, empiezo a tragar hollín, digo, ¿qué coño pasa aquí? Y los bomberos fuera, digo, oye, ¿váis a jugar a las cartas o vais a pagar las llamas? Estaban con una parsimonia de puta madre. Digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Entonces cojo a todos los vecinos y digo, los hombres, pues las mujeres estaban diciendo que no, que no, que no, que no, que no. Y digo, vamos a ver, vamos a denunciar esto. Porque es que si no, mira, si no hacéis nada, pues nadie ha dicho nada. O sea, decían que sí, que sí el primer día, pero el siguiente, nada, preparé un texto de la hostia, digo, esto es lo que yo he estado sufriendo a lo largo, de abacoro, de final, a lo largo de tres años, de acoso, de final. Entonces digo, si no hacemos nada, yo me piro. Yo no pienso resolver vuestras diferencias si no habéis sabido en 40 años. Entonces cojo y digo, ¿qué hago? Entonces me pongo un puto ordenador y digo, a ver, a ver, céntrate. Aquí lo que hay que hacer es buscar la alternativa, ¿sabes? A esto, creativa, por supuesto. Digo, mira, preparo un proyecto para un tío que conozco yo de ropa técnica deportiva y tal, digo, de pirarme al monte, que ese no es el único lugar donde, vamos, si no preparan un proyecto para subir y joderte, de 365 días para demostrar que su ropa sirve para lo que ni siquiera ha sido diseñada, ¿no? Porque ha sido diseñada para outdoor, tiempo libre, no sé qué, no sé cuál. Y así voy con un equipo suficientemente para sobrevivir al margen de la sociedad socializada. Es decir, conforme con su socialización. Esa es la socialización de hoy. Digo, vale, pues lo hago. Así voy contando las dos cosas al mismo tiempo porque por eso he contado lo primero antes. El proyecto de vivir en el monte es ese. Cuando no puedes vivir entre una sociedad intolerante, y os lo digo confidencialmente, porque yo pienso contar después del proyecto, exceptuando aquí, de vosotros, esa confidencialidad de por lo que he creado esa alternativa a esa imposibilidad social de que vivas, vivir y dejar vivir, ¿no sabes? No puedes porque no eres como ellos, no eres congénero. Entonces digo, coño, me voy al puto monte y a ver si... Porque toda violencia se adquiere realmente en sociedad. Es decir, no de un árbol, del aire, del oxígeno, de un árbol. Coño, pues allí ya estoy preparado, ya me he tirado más de la mitad de la vida que soy en la puta calle, con la gracia social, y digo, pues puedo, un año puedo, y así también puedo demandar unas conferencias, unas ruedas de presa donde pueda comentar la causa. Esos dos ya los he comprimido. Es decir, los dos ejemplos. Sí. Ah, coño, vale, lo busco. Es complicado. Pero en realidad, lo apunté, ¿sabes? No ha entrado por falta de tiempo. El tiempo es una soga. Bueno, pretendí ponerme una soga al cuello y poner la hora y media, porque el tiempo es para todos una soga, pero el tiempo no existe en realidad. No puedes depender de algo inexistente, ¿no? Pero en el mundo es como el dinero, ¿no? Es aparentemente útil, ¿no? Pero si mañana dejamos de creer que ese dinero tiene esa utilidad, dejamos de otorgar esa utilidad, con lo cual pasa a no tener la menor de... Vamos, menor peso. Es decir, la menor, pues lo mismo el tiempo, todo. Yo no estoy sometido a las agujas de un reloj. Este me lo han proporcionado no para ver la hora, sino para ver la altitud a la que me voy a encontrar, los grados para no morir de frío. Y luego de inanición ya me la arreglo yo, ¿sabes? Porque en el proyecto me tengo que costear yo todo desde una pensión que no sé si voy a mantener, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, me voy 365 días y pruebo, a ver quién tiene cojones a meterse con una persona que vive y deja vivir. Porque es una sociedad no rentable, coño. ¿Sabes? Tienes que mover la pasta a costa de eso. Yo creo que ya está expresado. El albergue. Y que era en sí, porque igual es el ejemplo que yo tengo. Un segundito, lo digo. Sí, bueno, el que quité los altavoces y toda esa pesca. La casa, la calle, babá, babá, papá, ¿dónde estás? Albergue mío. Aquí había conferencia, como me dijo Manuel, para diez conferencias. Terrible. Ahora voy a él porque es muy extensa. La apariencia. Yo creo que en el principio ya dejé bien claro. ¿Dónde estás el albergue? Bilbao autobuses también tengo. Bueno, eso es la hostia ya. Esto es terrible. Albergue. Ni si os quiere ni si os necesita. Madre mía. Hostias. Vamos a ver. Cuando os leáis esto, si tenéis social, el albergue. Si lo cuento, te digo. Y si en menos de un minuto no lo localizo, tenéis alguna duda. Eso es. Cerrar el vínculo. Y andantes. Madre mía. Vaya pedazo de conferencia. Ni yo mismo me doy cuenta de lo que... Bueno, cuento el albergue, pero os comento uno que le ha gustado mucho a Ricardo. Es súper conciso. Las persianas. Guillotina, lo titulé porque es curioso. Las persianas de las casas, es decir, de la ciudad. Aún hoy más tirando a la noche que de día solían, en mi época en la indigencia, cerrarse. Y bueno, y ahora cuando paso por la calle, premeditadamente se cerran, y no casualmente, de golpe a mi paso, con el detalle, digámoslo así, siniestro, de permanecer entreabiertas hasta el momento en que paso frente a ellas. Es decir, ¡rapa! Es decir, igual ya os ha pasado también. Quien las controla, quien controla a estas persianitas, permanece tras ellas expectante soltando su mecanismo de correa, porque son como las de antes, que para que las mismas caigan golpeando su canto fuertemente contra el alféizar, produciendo un ruido cortante, como si la intención de las, los perturbados, que la accionan precisaran de hacerme sentir algún tipo de efecto emocional de guillotinamiento, es decir, para espantarme de su entorno de miedo, porque se creen que donde viven les pertenece, ¿no? por necedad voluntaria, es decir, no es más que esto, que represión psicológica por la malevolencia de la mediocridad social envenenada, es decir, y ahora voy en busca del último ejemplo, que es un albergue al que yo tuve que recurrir, lo llamaban hogar del transeúnte, pero vamos a ver, un transeúnte puede ser cualquier persona que no esté en situación de precariedad, por una ciudad como San Sebastián debería de haber un albergue por cada 22.000 personas, creo que San Sebastián ronda los 200.000, lo que es ronde, pero es que no cumple con las... encima tienen uno, y lo tienen lleno de gente que no tiene la necesidad, porque es hogar del transeúnte, de quien nos salga a nosotros de abajo, meter dentro, no a ti, entonces vais a flipar, si lo encuentro, claro, aquí hay, ya os digo, conferencia, había, conferencia para rato, lo busco, y mientras tanto, si queréis, comercio de los comercios, por supuesto, esto era más la tesis profundizada, de todo lo que antes os he conferenciado, en la ponencia, voy a por él, queda un poquito, en su búsqueda estoy, bien, estoy en su búsqueda, casi, casi lo tengo localizado, porque los ejemplos los puse al final, me parecía más relevante explicar la tesis, ir al grano, y mira, ajuste la conferencia al final, voy a esto un segundo, mayor, disculpa la molestia, ¿habéis visto? vale, esto no es, bien, estos serán otros ejemplos, perfecto, y ya por último, creo que ya estoy llegando, tenemos que tener un segundito de paciencia, por favor, vale, la reglamentación, vale, el reglaje, perfecto, esto ya lo hemos visto, y ahora vamos a lo siguiente, un ordenador, que claro, que lo tengo en letra grande, y cuesta un poquito todo, vale, está costando un poquito, hogar del transeúnte, experiencias varias, vamos allá, concisa y tal, una que, no se me acaba de, bueno, lo que no se me acaba de olvidar, es esta, en una época de guardas, en connivencia con hacer la vida lo menos grata, etcétera, etcétera, por la noche, digamos, una noche, es decir, creo que es esta, en connivencia con hacer la vida, eso es, lo menos grata, los que nos encontramos allí, fue el descubrir como entre 7 y 7 y cuarto de la mañana, siendo la dinámica del centro, es decir, de este centro, ah, esto es Emaús, perdonad, esto es Emaús, esto no es lo del albergue, esto es el albergue, muy bien, encontramos 7 y cuarto de la mañana, bien, siendo en la dinámica del centro, las 8, la hora límite, es que esto es Emaús, Ricardo, es lo siguiente al otro albergue, vale, hay dos albergues, finalmente, no creo que lo voy a encontrar, porque realmente, sí, yo creo que lo dejamos, damos paso a que las personas que se encuentran aquí, si quieren preguntar, y si no pondríamos el, bueno, no da tiempo, lamentablemente tampoco, el tiempo, lo que os decía, bueno, pues, yo que sé, lo que os dije, os agradezco, bueno, anda que no tengo proyectos, madre mía, el del monte, es un proyecto llamado 365, por la persona que, que me ha patrocinado la ropa, etcétera, 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 es un proyecto, digamos que, aprovecho la oportunidad, para él en sí, de proporcionarle, una persona que, invierte toda su, todo un año de, de la vida, en mostrar sus prendas, yo me voy con una cámara pequeñita, está aquí atrás, que veis, no sé si veis, la chiquitita, que aprovecho ahora para grabar la conferencia, en la cual, por la mañana, por la tarde y por la noche, de cada día de ese año, que voy a empezar después de irme de esta conferencia, no me queda otra, no tengo un lugar, ni lo tuve nunca, entonces, coger las imágenes, de cómo me encuentro yo, cómo la ropa me proporciona, la seguridad, que cada prenda, en ese, en ese, digamos, inclemencia temporal, me proporciona, y después, del año, pues bueno, él va haciendo un programa, que vais a poder ver por internet, Ricardo os podría dejar la dirección, etcétera, entonces, yo le proporciono todas las imágenes, cada semana nos vemos, una vez a la semana, me ha dado un móvil, para estar en contacto conmigo, entregarle yo la tarjeta de memoria a la cámara, para que él tenga todo el contenido, y preparar el proyecto, que es una persona, que se muestra voluntaria, pues yo no cobro nada, es decir, absolutamente nada, la ropa no me pertenece, se la tengo que devolver después, para que haga una exposición, para que sea, digamos, la prueba de la validez, de lo que la ropa ha estado resistiendo, todo eso, que ni siquiera es ropa diseñada, para resistir semejante adversidad, pero si la resiste, mejor para él, una audiencia mayor, es publicidad para él, pero es una oportunidad para mí, para poder sobrevivir sin un lugar, en la calle no puedes sobrevivir, te vienen a palizar, hay tú que te queda, como la poca fascista, como te quedas a las 5 de la mañana en el tren, te salen dos de los matorrales, con cadenas, como me pasó una vez, había un hombre temblando, también allí, casualmente, de que pone un amante, que vienen a por nosotros, yo digo, ¿quién? yo eso, y salen dos de repente, de un matorral, no nos habían visto todavía, advirtiendo, ¿has visto las patadas en las costillas, que le he pegado al de la anterior estación? ¡Buah! ha sido la hostia! y ya cruzaban, y yo me tuve que levantar y decir, es que ahí no se puede estar, digo, ¿quién lo dice? que aquí no se puede estar, ¿lo dices tú? un títere de mierda, que no, 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 ahí no se puede estar, digo, ¿me vas a agredir por ello? ¿quién te paga? ¿sabes que te están ahora mismo grabando 5 cámaras, al mismo tiempo? y te dicen, ¿cómo? pues sí, claro, tienes que recurrir a eso, es como cuando me rodea la chacha, orbicularmente, digo, digo, yo soy conferenciante a nivel nacional, sobre injusticias sociales, y esto va a quedar registrado, me cago en Dios, se meten en los coches echando hostia, claro, porque no quieren perder el sueldo, entonces, el proyecto fundamentalmente es, yo cojo la oportunidad que Miquel me da, el chico de la tienda, U51, está en San Sebastián y Madrid, está expandiéndose, claro, negocio, tal cual, digo, mira, tú me proporcionas la ropa durante un año, yo desde ese año voy haciendo unos subproyectos, que es donde voy a vivir después, porque las personas que me quieren, resulta que están muy preocupadas terriblemente por lo que me pueda pasar, yo confío en que no me pasa nada, pero si me pasa, digo, por lo menos muero de una muerte natural, no innatural, creada en sociedad, el frío, el hambre, la nación, etcétera, bien, eso no me preocupa, en absoluto, entonces, la idea es, después de que el proyecto, él consiga tal, yo he dicho, joder, hasta hay gente que me dice, montañera, hostia, es que vas a hacer lo que los ricos, al final vas a hacer lo que los ricos, el fin de semana, es muy privilegiado, es una forma de, desde una fisura, desde una creación alternativa, decir, que no se puede vivir, ahora te dicen que el campo, no puedes ni siquiera vivir en él, vamos a verlo, vamos a ver a quién pertenece el campo, y las vallas, que se han colocado como las fronteras, sabes, es una falacia, para el negocio, para que no puedas subsistir, de ninguna manera, si no es, desde la ciudad, socializándote, y esa mierda, yo soy la prueba de la validez, de que eso no es así, y voy a seguir siéndolo el resto, del tiempo que me quede de vida, entonces, ahí está, el proyecto, luego yo demandaré la conferencia, para no comprometer a esta persona, que solo lo hace para publicitar sus puñeteras prendas, y yo, le mando la conferencia, ya voy, ya he terminado, no me jodas, digo, para expresar, la causa fundamental, por la que hago ese proyecto, que es, la que os he dicho antes, terminando, no se puede, vivir en una sociedad intolerante, si eres una persona tolerante, hacia la vida, que es imposible, un besito, un segundito, por favor, yo te lo digo ahora, sin el micro, si queréis, ahora cuando acabe, pues bueno, creo que va a estar aquí, para todos nosotros, por supuesto, no hace falta, y luego se ha traído aquí unos discos, de Liberty Survive, y unos proyectos, que ha hecho con Manuel, que ha hecho con, y ahí, echaréis el ojo, en lo que queráis, no ha habido tiempo para mucho, pero suficiente, para que seamos más conscientes, todavía, un abrazo. Salud, ¿verdad? Que le valencia, muchas gracias. Es que ricasco, creo. Gracias.